Las recientes tensiones entre Irán e Israel han generado incertidumbres sobre la posibilidad de un nuevo conflicto en Oriente Próximo, especialmente uno que haga uso de armas nucleares. Y es que luego de que Irán atacara a Israel como retaliación fue el ataque de este último al consulado iraní en Siria, se esperaba que hubiese una rápida escalada en que Israel llevar a cabo un ataque certero y decisivo, el cual le permitiría recuperar su disuasión estratégica en la zona. Como sabemos, la campaña israelí en Gaza va bastante mal, hasta el punto de que varios medios israelíes como Jared ha mencionado que haya perdido la guerra. El corresponsal de los centros políticos de Jared, Chaim Levinson, dijo, hemos perdido la guerra, esto es la conclusión clara para todo israelí, añadiendo que, la dificultad de admitir esto, resume toda la psicología pública y privada de Israel. Y continuó, tenemos ante nosotros una realidad clara, aguda y exigente, y debemos comenzar a comprenderla, comprenderla y sacar conclusiones de ella para el futuro. Pero no es agradable decir que perdimos, por eso nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Esta idea ha hecho que ya no muchos teman Israel, y, por añadidura, a los Estados Unidos, ya que tal como expresa Levinson, Israel había logrado mantener una ilusión de fuerzas durante años, contando con individuos inteligentes y un ejército formidable. Sin embargo, no es más que una pequeña aldea con una fuerza aérea. Además agrega, no es seguro que Israel pueda regresar a la frontera norte de forma segura, y que además, cualquier amenaza iraní seguramente la sacudirá, lo que hará que su posición internacional quede dañada, y la debilidad de su liderazgo expuesta. Por esta situación, entre el 18 y 19 de abril, Israel lanzó un ataque contra Irán, el cual fue bastante limitado. El canal estadounidense ABC informó que un funcionario de este país le dijo que un misil israelí impactó en Irán. Por su parte, otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron dicha información a la cadena CBS, socio de la BBC. Según el diario, los iraníes dijeron que cohetes golpearon las inmediaciones de una base militar próxima a Isfahan. Tres fuertes explosiones se escucharon en esa ciudad, en el centro del país, y ubicada a unos 4 horas en auto, o 350 kilómetros al sur de la capital de Irán, de Irán, según la prensa estatal. Isfahan es realmente en gran medida el centro del programa nuclear iraní en términos de entrenamiento, investigación y, lo que algunos dirían, el desarrollo de la capacidad nuclear iraní, dijo a la BBC el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Mark Kimmich. Sin embargo, el portavoz del Centro Nacional del Ciberespacio de Irán, José Indalirán, negó que hubiera habido un ataque con misiles. Solo hubo un intento fallido y humillante de volar cuadricópteros, drones, y los cuadricópteros también han sido derribados, escribió en Twitter. Las declaraciones israelíes contrastan con evidencia mostrada por diferentes medios donde se muestra la base de Isfahan intacta. Según algunas fuentes, en Israel se proclama un ataque como certero y humillante para los iraníes, ante su escasa capacidad defensiva, tratando su sistema de primitivos, aseverando que los misiles alcanzaron sus objetivos dejando atrás causas de destrucción. Sin embargo, medios oficiales, tanto nacionales como extranjeros, así como personajes independientes, visitaron la base iraní, esperando ver lo que los israelíes presumían que sucedió. Grande fue la sorpresa cuando todos los videos muestran una base intacta y operativa. Irán afirma que todos los artefactos fueron interceptados y por ello no hay daños. Algunos opinan que el supuesto ataque nunca ocurrió, y otros afirman que sí se efectuó, pero fue usado como propaganda para fines políticos. Además, deberían existir numerosos videos desde el lado israelí mostrando el ataque, ya que para restaurar su capacidad y su asoria, es crucial que proporcionen pruebas convincentes, sea cual ser objetivo y la veracidad de las pruebas hasta ahora mostradas, lo cierto es que esto solo afecta mucho más la imagen de Israel, y con ello, su capacidad y su asoria. El gobierno israelí no ha realizado comenteros sobre lo ocurrido ni mostrado alguna prueba, pero al parecer, Washington se enteró de su decisión de ejecutar el ataque en el último minuto, según aseguró el ministro de Italia en Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Hasta el momento, las autoridades persas no han reportado víctimas, heridos, ni daños de consideración, un hecho que revelaría que el golpe fue limitado, para evitar una escalada de conflicto entre ambos países. Sin embargo, más allá de la escalada, lo cierto es que Israel no está preparada para responder al mismo volumen a Irán, especialmente debido al costo de sus propios misiles. Por ejemplo, el ataque iraní sobre Israel, utiliza una cuantiosa cantidad de artefactos que supuso un gasto enorme para la defensa israelí, lo que podría significar que Irán puede inundar los cielos para saturar los sistemas y así agotar las defiendas israelíes. Como sabemos, el pasado sábado 13 de abril, Irán lanzó un ataque masivo con 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos, alcanzando algunos puntos urbanos y bases militares. Los medios israelíes aseguran que los tres niveles de defensa, Domo de Hierro, Onda de David y Arrow, consiguieron repeler el 99% de los artefactos, y aquellos que consiguieron sobrepasarlos no infligieron daño alguno. Sin embargo, algunos videos muestran los estragos provocados por los mismos, y son muchos quienes dicen que dichas explosiones muestran una mayor tasa de impactos, mucho más alta de lo que los medios afirman. Independientemente de los daños generados, lo cierto es que Israel activó sus tres niveles de defensa para poder responder al ataque iraní, lo cual supone un gasto importante ante los miles de comentarios donde se asegura que los artefactos iraníes son primitivos en comparación de sus homólogos tanto occidentales como rusos y asiáticos, por lo que hay quienes opinan que ambos estados hicieron un gasto innecesario en este evento. Según varias fuentes, Israel hizo un gasto que oscila entre los 1.008 y los 1.350 millones de dólares, 4 y 5 mil millones de shekels en moneda nacional, en la intercepción del ataque iraní. El investigador principal del Instituto de Estudio de Seguridad Nacional de Tel Aviv, Joshua Kalishki, menciona al The Journal que este gasto es enorme, y es comparable a lo que Israel gastó durante la guerra de Yom Kippur. El general de brigada, Rand Aminach, menciona al diario Yediot Anorot, que un misil Arrow utilizado para interceptar un misil balístico iraní cuesta 3,5 millones de dólares, mientras que el coste de un misil Onda de David es de un millón de dólares. Además de las incursiones de aviones que participaron en la intercepción de los drones iraníes. No menciona el precio de un misil para el sistema Domo de Hierro, pero su costo aproximado es de 50 mil dólares. Desafortunadamente, no se tienen datos exactos de cuántos misiles se dispararon de cara a nivel, pero Ram confirma el dato de que Israel gastó hasta 1.350 millones de dólares, aunque otras fuentes aseguran que el gasto final es mucho menor al que se menciona, 540 a 670 millones de dólares. Pero hasta no tener los datos de la cantidad de misiles disparados por cada sistema, no tendremos un gasto certero. En cuanto a los iraníes, se desconoce por completo cuánto habrá gastado Irán en cada artefacto lanzado, pero se afirma con un misil después de llegar a costar 99.937 dólares. Posiblemente, este es el costo del misil Keibar, también conocido como Koramsay-4, el cual es un misil de mediano alcance de combustible líquido capaz de transportar un ojibar alto explosivo de 1.500 kilogramos y que puede recorrer una distancia de hasta 2.000 kilómetros. La mayor característica de este misil es su capacidad semi-hipersónica. A diferencia de otros misiles hipersónicos como el Kinsa ruso o el DF-17 chino, el Keibar no puede maniobrar en vuelo para evadir los sistemas de rastreo y de cálculo balístico. Estos misiles, para evitar ser alcanzados, pueden cambiar su ruta en pleno vuelo apenas son detectados con el fin de que los sistemas de defensa no puedan predecir su ruta e interceptarlos. Además de que son objetivos que viajan a tan altas velocidades que a los sistemas le lleva más tiempo poder calcular su trayectoria cuando vuelan en línea recta. El Keibar, por su parte, no puede hacer esto, pero tiene otra forma de evadir los sistemas. Este misil se eleva a una gran altura. Siendo capaz de alcanzar la atmósfera terrestre para dejarse caer sobre su objetivo. En un punto dado de su caída hace un pequeño salto que lo hace cambiar de trayectoria, pero siempre sigue en su objetivo. Este salto es tan abrupto e inesperado que los sistemas de defensa deben actualizar sus cálculos para volver a determinar su trayectoria de vuelo. El problema es que la velocidad de caída del misil alcanza el Mach 8, aproximadamente 9.540 km por hora, por lo que este cálculo, en ocasiones, es imposible de llevar a cabo. Debido a que no sabemos el precio exacto de estos misiles, usaremos el precio indicado con anterioridad y obtendremos un gasto de casi 12 millones de dólares. Esto habría supuesto el gasto de los 120 Keibar. Si nos apegamos al precio de un misil Arrow que nos otorga el General Ram y suponemos que se disparó la misma cantidad de interceptores, Israel habría gastado 420 millones de dólares usando tan solo estos misiles. Un número muy próximo a lo que las fuentes más optimistas presentan en todo el gasto total de la defensa. En cualquier caso, la diferencia del costo del ataque de Irán es abismal y, en perspectiva, se debe reflexionar sobre cuántas oleas de ataque de estas proporciones es capaz de Irán de alimentar y cuántas podría soportar la defensa de irisraelí antes de quedarse sin munición. Además, según el análisis de CNN, la operación iraní tenía como objetivo maximizar el efecto de imagen y minimizar el daño concreto contra Israel. De hecho, el lanzamiento de drones anuló el efecto sorpresa, dando al Estado hebreo y a sus aliados varias horas de antelación para preparar sus defensas aéreas. El gasto total de la defensa ha preocupado a algunos personajes, como ya ha citado Kallisky, quienes afirman que es excesivo el precio de los misiles aunque en la teoría militar un interceptor suele costar la mitad de sus objetivos a destruir. Aunque para otros, esto es lo de menos, tal como se expresa el director de la Organización de Defensa de Misiles de Israel, IMDO, Moshe Patel, establecer tal sistema de defensa, su desarrollo y producción cuesta dinero. Sin embargo, estamos en guerra, y en la guerra, lo primero y sobre todo, salvamos a las personas, protegemos las instalaciones estratégicas y evitamos que la economía se detenga. Las caídas del mercado de valores y los enormes daños a la propiedad son decenas de veces mayores que el coste del sistema de defensa necesarios y el coste de los misiles que lanzamos. Esta es una herramienta muy central para la defensa del país. Aunque conociendo su posición, no resultaría extraño saber por qué el gasto de la defensa no le resulta preocupante. Hay quienes opinan que el verdadero gasto innecesario estuvo en Irán, mencionando que todo el dinero que costó construir todos esos artefactos pudo haberse usado en algo mucho más provechoso para el país, como la construcción de infraestructura civil. Pero esta vista económica deja cegado un punto vital que pocos han explorado, y es el cambio de paradigma en la región. Irán ha afirmado que el ataque, pese a ser repelido en un 99%, según Israel, fue un rotundo éxito. Para muchos, estas palabras no tienen mucho sentido, puesto que no se alcanzaron objetivos importantes o consiguieron destruir algo de gran valor militar como los F-16 y F-35 que participaron en el ataque al consuelo de Damasco. Pero es posible que esto haya sido un pretexto. La operación iraní se llevó a cabo bajo la premisa de saturación del espacio de batalla, un fenómeno que se refleja mucho en Ucrania y que ha sido perfeccionado por los rusos. Esta técnica se basa en lanzar una andanada de misiles y cohetes en conjunto con ejabres de drones. Los primeros se encargan de distraer los sistemas de defensa antiaéreos para que el stock de municiones se agote en objetivos insignificantes. De esta forma habrá una respuesta menor en el momento que los misiles caigan. Infligiendo daños severos y destruyendo diversos objetivos sin una respuesta contundente por parte de los defensores. Si Irán considera esta operación un éxito es porque no habla de daños o de caos generado, sino que lo ver es de la valía material. Y es que, si Israel se desgasta utilizando todo su arsenal en estos objetivos baratos de construir, en un ataque de mayor escala no contará con los medios necesarios para responder a un nuevo evento. Pero Israel tampoco se puede dejar atacar en cara de ganar artefactos que irán lance, y sus altos mandos lo saben. Por eso no sorprende que lo primero que ha dicho Netanyahu fue que responderían de igual manera contra Irán. Esta declaración despertó el temor de Estados Unidos, ya que de forma casi inmediata salió tanto Joe Biden como sus funcionarios a declarar que no serían partícipes en ninguna acción israelí si éstos decidieran atacar a Irán. Y no solo eso, trataron de disolver a Netanyahu de que no reaccionara, pero éste hizo casomiso. La falta de cooperación por parte de Israel obligó a Estados Unidos a decir que no estarán con ellos si se lleva a cabo un ataque sobre Irán, esperando a que su aliado entre en razón y no cometa algo que lleve a escalar el conflicto. Sin embargo, Israel no parece dispuesto a esperar si la administración Biden hará algo o no al respecto, y Netanyahu actúa por cuenta propia, ignorando los consejos estadounidenses. La cuestión es que debido al alto costo que representa la defensa entera israelí, Estados Unidos busca evitar una nueva guerra de desgaste, una que especialmente lo debilite ante el costo de perder definitivamente la carrera contra los chinos y sacrificar Taiwán. Estados Unidos no puede librar dos conflictos de desgaste a la vez, ya que es bastante con lo que le está pasando en Ucrania, como para permitir que Medio Oriente se incendie también. Solo debemos observar también la reacción del petróleo y del Bitcoin, por la simple noticia de la captura por parte de las fuerzas especiales de la Armada del Cuerpo de la Guardia Evolucionaria Islámica del portacontenedores MSC Aries, cerca del estrecho de Ormuz, el cual es propiedad de la empresa lonindense Zodiac Maritime, que a su vez forma parte del grupo Zodiac, del multimillonario israelí Eyal Lofer. Una guerra de desgaste en Medio Oriente podría dejarlo en una situación muy comprometida y debilitarlo más su posición. Además, el desprestigio de la OTAN y su fiasco ante Rusia en Ucrania podría llevar a que otras naciones tomaran posturas más abiertamente hostiles, algo que realmente ya está sucediendo. En última instancia, Estados Unidos ha comenzado a ser un jugador que el mundo cada vez ignora más. Cada vez que él hace una advertencia o da un consejo, sus oyentes terminan haciendo lo que más resulte conveniente de acuerdo a sus circunstancias. Esta debilidad de la antaña potencia hegemónica está comprometiendo su papel como actor mundial, y son otros quienes están comenzando a llevar la batuta americana a dirigir las decisiones de otros. Tal como Rusia, quien hizo caso omiso a la advertencia de Estados Unidos en caso de un conflicto con Ucrania. Ahora Israel e Irán, uno ignora sus consejos y el otro incluso los reta. La misma Ucrania se ha negado a dejar de atacar a la refinería rusas por petición de Estados Unidos, pues esto puede seguir aumentando los precios del petróleo. Ni qué decir de China, cuyo conflicto se visualiza próximo en el tiempo en la campaña por Taiwán, y quien también ha pasado por alto muchas advertencias de Estados Unidos. Ante su victoria en un campo tan vital como la economía. Es evidente que el gran país vencedor de la Guerra Fría ya no cuenta con el poder que alguna vez tuvo en el siglo pasado, y ahora el mundo se ha dividido una vez más, uniendo al bloque que más ventajas les otorgue. A la final, por el momento, lo que explicamos en nuestro video sobre el ataque resultó ser correcto, afirmando que Estados Unidos no tenía más opción que dejar pasar esto, hasta que se alcanzara algún objetivo de valor mediático, y así lanzara diatribas al aire, para luego hacerse el tonto. En tanto, Israel, aunque no se sabe si fue un ataque para tantear las defensas antiaires iraníes, lo cierto es que, por el momento, no restableció su capacidad de isazoria, y más bien la disminuyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!